De acuerdo con José Jorge Campos Murillo, la entrega de certificados agrarios da seguridad en la tenencia de la tierra. Significa seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Sin esos certificados agrarios no se pudiera reclamar el derecho que tienen esos campesinos. Entonces definitivamente para nosotros es básico que cada uno de ellos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, tengan el documento, es la escritura de su tierra, después de la vida y la salud, uno de los bienes más grandes que tiene el hombre. La primera entrega de estos certificados será el próximo 13 de marzo y corresponderá al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Este jueves viene el Secretario de Sedatu para el efecto de entregar simbólicamente esos títulos, esos certificados a los médicos para hospitales, a la Secretaría de Salud, a las escuelas, a la Secretaría de Educación Pública y aproximadamente como 1.200 certificados a diferentes ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros que viven cerca de aquí de Morelia. Entonces es el primer evento que se va a hacer. En caso de que los predios que se entregarán estén invadidos, el Registro Agrario Nacional ofrecerá asesoría jurídica y en su caso otorgará juicios de nulidad. Sí, bueno, en este caso, o sea, se les ofrece orientación jurídica e intervención ante las autoridades que sea necesario, o sea, inclusive ante las propias autoridades civiles y judiciales, ministeriales, en el sentido, ¿verdad?, de en un momento dado poner las denuncias correspondientes, apoyarlos con toda la documentación que tiene el RAN, que tiene la Procuraduría Agraria, sí, inclusive, ¿verdad?, informarles sobre cómo y cuándo las denuncias, e inclusive cuando ya hayan intervenido notarios, o sea, para juicios de nulidad. O sea, es una de las situaciones, ¿verdad?, de las cuales la Procuraduría Agraria, ¿verdad?, tiene abogados, tiene visitadores, tiene auditores, sí, y el apoyo de los demás sectores. Informado para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.